Música ¿Por qué vienes a Subética Trail? Porque este entorno es estupendo y hay que disfrutar de todo esto. Porque me encanta el entorno, porque es la última carrera de montaña que hice. Venimos a ver el territorio este, que es espectacular. Amigos, compañerismo y Subética. Porque vivo en este entorno y yo he dado la zona donde disfruto. Que es una oportunidad única para disfrutar de esta maravilla emocional que tenemos aquí. ¿Por qué correr a Subética Trail? Me gusta. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Al canal de Lu y Amores. Hoy estamos en términos de Luque. Realizando parte del recorrido de lo que va a ser la Subética Trail. El día 30 de abril de 2023. Nos hemos juntado una grupetita muy graciosa de corredores. Podéis ver dónde estamos. Y vamos a ver la parte este del recorrido. Y vamos a ver la parte este del recorrido. Puerto de Malo Viento. Allá arriba está la cueva de los murciélagos. Y hacia allí, Carcaway. Un otro sitio menos conocido de la Subética. Y os puedo asegurar que es de lo más chulo que hay por aquí. La carrera entra por ahí abajo. Y sube allá arriba, donde se ve el puesto acá de vigilancia. Y desde allá arriba, pues ya se gira un poco a la izquierda en dirección a la Buxite, que está por allí. Y aquí tenemos a Los Valientes. Estamos comentando que allí arriba, allí, pues va a estar la meta volante de la carrera. Vamos, vamos, dirección a la Puente del Espino y a la Buxite. Usted puede ver cómo está esto. Está el campo que se sale. Espectacular. Y aquí a la derecha va el camino que sube. Esto de ahí es la caña pájaro. Pero por ahí no pasa la carrera. ¡Suscríbete al canal! Vamos a Buchita Arriba. ¡Vaya entreno guapo! ¿Qué estamos haciendo? Esta es una de las subidas más desconocidas. Ya sabéis, ¿eh? Es la Buchita. Esto es lo que vais a ver en carrera. Ahí tenéis Luque, hasta el que hemos subido hasta llegar a esta zona. Ahí detrás quedaría ahora mismo el dobatejo. Simplemente no se ve. Y aquí tenemos uno de los picos más altos de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, eh! Buenas, ¿cómo te llamas? Hola, yo Dulce. ¿Dulce, de dónde vienes? De Baena. Aquí ya sufrí un poquito. Bueno, sufrir y disfrutar a ver. Como más de se disfruta que se surfe, pues aquí estamos. ¡Muy bien! ¡Dándolo todo! ¿Y por qué vas a correr si ves tira a trail? Pues porque me encanta el entorno, porque es la última carrera de montaña que hice cuando la quitaron. Y no estaré más recordar viejos tiempos. ¡Muchas gracias! ¡A ti! ¡Anda! Que te iba a invitar una cerveza y ya la has pedido. ¡Ataja por la luna! Hola, su milagro. ¿Milagro? ¿De dónde? Soy de Baena. Muy bien. ¿Y por qué vienes a Subbética Trail? Porque ese entorno es maravilloso y hay que disfrutar de todas esas vistas. Pues soy Ángela. ¿De dónde? De Luque. Hola. Pueblo precioso. Precioso. Para visitar. ¿Y por qué vienes a Subbética Trail? Pues porque es una oportunidad única para disfrutar de esas maravillosas tiernas que tenemos aquí. Muchas gracias por venir. Y esto es la Fuente del Espino. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A Cristóbal. ¿Vistóbal? Sí. ¿De dónde? De Baena. ¿Y por qué corre Subbética Trail? Me gusta. El ambiente natural que tenemos aquí. ¿Con quién vamos? Con Oscar. Con Oscar. ¿De dónde? Oscar Vergara, de Lucena. Soy. Soy vecinito. Aquí de cerca. De Lucena, de Lucena. ¿Por qué? ¿Qué corre Subbética Trail? Pues mira, es una carrera que lleva muchos años, por desgracia, sin hacerse en un territorio que es espléndido como estamos viendo hoy en la convivencia que estamos echando. Y qué mejor que correr en la Subbética con gente vecina y con buenas personas. Por desgracia, pues cuando se hizo la última edición, yo era muy joven y obviamente no conocía muy bien el mundo del tren y mucho menos me dedicaba a correrlo. Así que ahora que tengo la opción, pues para adelante. Muchas gracias. Vale, esto es para la versión larga. En tres palabras, ¿por qué corre Subbética Trail? Amigos, compañerismo y Subbética. ¡Gracias! 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 Mejora, pero es unaica. ¡提 fantastic mercenaria! de todas las zonas. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Por qué corres en subética? Porque vivo en este entorno y yo es la zona donde disfruto y al final uno busca lo que hace disfrutar y esta es la subética, es una zona increíble para enfocar y correr. Este paraje es uno de los parajes yo creo que más exclusivos de esta zona de la subética y exclusivamente para los corredores de la subética trail, o sea, la mini trail no pasa por aquí. Aquí habrá piedra que no le ha dado el sol nunca. El bosque siempre es tupido, tupido. Es una vereda que tiene aproximadamente dos kilómetros y enlaza la vereda marchaniega con el cajón del Bailón. Ya nos vamos acercando al sendero del Bailón. Pues aquí tenemos ya el sendero del Bailón. De la izquierda viene del Ajo en Fría y hacia la derecha va hacia Asuero. Esto es lo que es, ¿ahí tenemos? Pues ya, estamos en el mismo Bailón. Bueno, vamos ahora mismo por la parte alta del sendero del Bailón. La carrera va ahí, por allá abajo. Que se ve lo que es el senderito. Todo eso es el cajón del Bailón. Y suero lo tenemos justo delante, pero no nos deja ver el monte. Bueno, pues ya habéis visto lo que va a ser la Subbética Trail. Muy buena parte del recorrido. Además de esto, pues hay una subida que va en el camino de Doña Vencía, de la parte más alta. Y otra zona, que es la zona de salida. Bueno, por lo menos habéis podido ver más o menos el tipo de paisaje del que vamos a poder disfrutar en la carrera. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, dadle a suscribir si no estáis suscritos. Dadle like al vídeo, activar la campanita y todas las 1500 cosas esas. Os espero en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!